Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días, mi nombre es Danny Fertobar. En el día de hoy vamos a partir de una manera muy distinta, muy pero muy distinta. Como ven, estoy trabajando con LED reciclado, ustedes pudieron verlo en el capítulo anterior, y algo que sale completamente gratis. ¿Y por qué vamos a partir de una manera distinta? Primero que todo, el despertar de la imaginación y el despertar de tu mente. ¿A qué estamos hablando? Simplemente dándole las felicitaciones que corresponden a uno de los amigos que está estudiando con nosotros electrónica básica para principiantes en este curso tan bonito, pero él lo ha hecho de manera individual. Él está haciendo sus trabajos de manera individual, y eso es lo que yo quiero felicitar. A Evelio Molina de Cuba, el cual me muestra un trabajo muy lindo. ¿Por qué? Es simple, pero él ha comprendido algo maravilloso. El que no tengamos que ocupar tantos elementos electrónicos que consumen, y que finalmente entre más le coloquemos a nuestra placa electrónica, más consumo tiene. Y él ha podido darse cuenta de ser eficiente, de darle garantías a un circuito eléctrico, que toda la carga que tiene la batería se entrega directamente a la luminosidad de cada uno de los LED, dándole, como les digo, el ahorro, siendo eficiente y siendo un trabajo que para muchos puede ser tonto, pero para nosotros que entendemos es maravilloso. ¿Y qué es lo que es? Simplemente conectar 20 LED en paralelo a una batería de 3,7 volt, y que todas funcionen, iluminen muy bien, y no tengan una resistencia de por medio para que no se quemen. Esto puede ser un chiste. No lo es, amigos míos. Una batería de 3,7 y le colocamos un LED, el LED se quema porque necesita oponer más resistencia. Por lo tanto, habría que colocarle una resistencia. Si colocamos dos, hace lo mismo. Si colocamos tres, hace lo mismo. Y tenemos que ir cambiando esa resistencia para poder lograr que todo el circuito no se queme. Pero cuando llegamos al número 20, colocamos la batería de 3,7 y no necesita resistencias de por medio que colocarle. Por lo tanto, todo lo que ingresa a los LED es la resistencia que necesita de vuelta para que la batería no queme cada uno de los LED. Espero que lo estén comprendiendo. Simplemente cada uno ha opuesto resistencia a los 3,7 volt. Por lo tanto, entre esta batería y los 20 LED, todo funciona de manera eficiente. Así que, amigo mío Evelio Molina de Cuba, te felicito. Vamos a comenzar. Espero que les guste. Y amigos, ya tenemos despejada nuestra mesa y pongan mucha atención. Y esto es lo que ustedes van a trabajar para este proyecto. Y sé que les va a gustar mucho. Este es un doblador multiplicador que les va a servir para sus proyectos. Pero, ojo, tengan mucho cuidado con el transformador. Porque de lo que aquí vamos a hacer, vamos a ir doblando y multiplicando etapas y aumentando el voltaje. Pero si tenemos un ingreso de voltaje de amperaje alto, es peligroso. Así que, ojo con eso. No se les pase la mano. Vayan aprendiendo de a poco. Como se dan cuenta, en un capítulo anterior, les enseñé a hacer el doblador de voltaje. Donde ingresábamos con 10 volt y subía a 27, 30 volt con nuestro multiplicador. Ya saben, dos condensadores y dos diodos. Ahora vamos a hacer algo distinto, pero que tiene que ver con este doblador. Porque va a ser un doblador multiplicador de etapas. Así que, ya saben, 10, 11 volt de salida en corriente alterna. Porque no tiene su puente rectificador de diodos. Acá nosotros lo vamos a ir rectificando, pero vamos a ir aumentando las etapas. Vamos rápidamente. Si nos gusta reciclar, vamos a tomar un bidón de estos que normalmente utilizamos para el agua. Y para el lavalosa y todas esas cosas. Detergentes también. Aceites. Entonces, aquí vamos a cortar una plaquita. La vamos a hacer de este material para que se nos haga fácil. Y vamos a cortarlo. Vamos a hacer como una placa electrónica. Y esto es para que tengamos todo ordenado. Entonces, aquí cortamos este trozo. Y con él vamos a colocar nuestras piezas electrónicas. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a utilizar 8 diodos 1N4007 para que no tengamos una salida de amperaje mayor a 1A. Así que, por eso, vamos a utilizar diodos típicos que podemos encontrar en ampolletas de bajo consumo. Que les decían, la halógena antigua. Ya, dentro de ellas y de las de bajo consumo también, las con LED, también se van a encontrar muchos diodos. Así que, desde ahí, vamos a sacar los diodos rectificadores. Y se los muestro a continuación porque tengo varios. En ampolletas de este tipo, que son las típicas que usamos en el hogar, de LED o de halógenas. Los vamos a encontrar en su interior con resistencias y varios elementos. Y uno de ellos es el diodo rectificador, que nos vamos a encontrar con varios. Dependiendo el tipo de tecnología que ocupe cada una de ellas, nos vamos a encontrar con 4 o 6 de ellas. Así que, de aquí las vamos a sacar, para que se nos haga muy fácil y podamos hacer nuestros proyectos rápidos. Así que, voy a cortar y continuamos. Ya he cortado mi trocito para hacer esta placa, que les va a gustar un montón. Ya lo tenemos listo. Y lo que vamos a hacer es buscar 8, como ya les dije, 8 diodos rectificadores 1N4007. No mayor, no lo hagan mayor, porque cada vez que es mayor, va aumentando el amperaje. Y eso es lo que queremos para este tipo de proyecto controlar. Así que, ya saben. Tenemos el transformador. Tenemos nuestra plaquita, que la sacamos de, ustedes ya saben, de un bidón. Y vamos entonces a utilizar 8 condensadores de 100 microfaradios, de 16 volt o 25 volt. No mayor a eso, por favor. Así que, hagámoslo rápidamente. 8 de cada uno. Una vez que hemos sacado de otras placas recicladas, nuestros 8 diodos 1N4007 y nuestros 8 condensadores de 100 microfaradios por 25 o 16 volt, da exactamente lo mismo en este caso. Ya estamos listos para trabajar. Tomamos nuestra placa, que la sacamos de un bidón. Ahí está. Entonces, vamos a hacer dos puntos aquí, que van a ser nuestras entradas de nuestro transformador. Y aquí vamos a contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. O sea, un diodo, 2 diodos, 3 diodos, 4 diodos, 5 diodos, 6 diodos, 7 diodos y 8 diodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están. Luego de eso, a cada uno le vamos a hacer un puntito. ¿Para qué? Porque ahí es donde vamos a perforar para colocar nuestros cables. Y ya van a ver de qué se trata cada uno de estos. Ahí está. Y de aquí, ya tenemos listo para colocar entre este punto y este punto condensador. Entre este y este condensador. Y con este también. Y finalmente ya tenemos una salida. Ya tenemos una salida acá y tenemos una entrada acá. Ya. Ustedes todavía no comprenden. Ahora vamos a ir haciéndolo paso a paso. Y les voy a dejar el diagrama para que ustedes puedan realizarlo sin equivocación. Entonces, vamos a colocar nuestras entradas acá. Pero primero, perforemos todo esto y vamos a instalar los diodos como se los muestro a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es simplemente ordenar cada una de las entradas ahí pueden darse cuenta todavía no le he colocado soldadura ni nada simplemente para que para ir colocando los diodos de forma ordenada como ya lo vieron en el esquema y cuando esté listo ya vamos a comenzar a probar cada salida de las que tenemos aquí no importa lo feito que haya quedado acá no se preocupen de eso simplemente que tengan todas las salidas para que vamos a ir viendo cada una cuánto voltaje nos va a dar i i y queridos amigos ya tenemos entonces todos ordenados y ahora vamos a ir colocando los condensadores como dice el diagrama así que rápidamente vamos a ir instalando cada uno de los condensadores que hemos sacado de otros circuitos qué queridos amigos ya tenemos completado nuestro circuito lo vamos a sacar de aquí para que podamos revisarlo y analizar lo que acabamos de hacer lo que vamos a revisar en este minuto es que la entrada que tiene del transformador se va a multiplicando cada vez por cada etapa entre su condensador y su diodo va a ir multiplicándose uno a uno es por eso que a este otro lado he sacado cables para que me vayan entregando el voltaje que voy a medir entre uno de estos cables y la entrada por lo tanto desde aquí voy a ir multiplicando las salidas hacia cada una de las etapas al final vamos a tener un voltaje superior cada vez que pasamos todo el enlace hasta el último así que ahora llegó el momento de probar nos quedó una tarjeta bastante loca pero esto es un super multiplicador 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 hasta el último vamos a probar ahora queridos amigos como nos quedó esta tarjeta loca que acabamos de hacer les va a servir mucho así que a probar ok amigos llegó el momento de probar sacamos el tester lo colocamos en 200 volt lo voy a colocar aquí para que ustedes puedan darse cuenta ahí pueden visualizar muy bien voy a colocar una de mis puntas la positiva y la voy a colocar en a ver cuál es la primera etapa está de acá listo la colocó acá y van a ir de etapa en etapa saltando para ir viendo cómo va subiendo el voltaje y les va a gustar mucho voy a enchufar para comenzar a trabajar y revisar enchufamos y ahora vamos a la primera etapa para ver quién nos da acá tenemos 95 volt recuerden que esto es corriente ahora continua y partimos con nuestro transformador en 10 volt en corriente alterna 95 en la primera etapa vamos a buscar entonces la segunda etapa y sería esta de acá y me está dando 15,9 volt vamos a la segunda a la tercera etapa tenemos 20,1 volt fantástico como nos está quedando nuestro súper invento vamos entonces a la tercera etapa que sería esta de abajo a ver estamos arriba abajo y sería este cable pinchamos 26,7 volt vamos al siguiente a no me dio que 23.8 es el siguiente la cuarta etapa 26.7 volt excelente vamos a la siguiente etapa que serían estos cables pinchamos y aquí tenemos 32.7 y aquí tenemos 32.7 creo que me equivoqué de nuevo a ver si 30,30 volt excelente vamos al siguiente 32.8 volt 20 como 7 32 volt ahí subió 2 volt más vamos entonces a la última etapa y tenemos 28,1 volt y va es que parece que aquí estoy mal instalado pero aquí tenemos 27 casi 28 volt se dan cuenta hemos ido aumentando el voltaje de entrada hacia el siguiente ustedes creen que esto ha terminado no caballeros no ha terminado fíjense ahora ahora voy a saltar a la siguiente etapa miren ahora salte una etapa más y ahora me voy a ir midiendo de la siguiente etapa a la con a la que sigue acá tenemos disculpen ahí 10,9 volt 6,6 volt ahí tenemos una etapa más baja tenemos voltajes multivoltajes acá la siguiente etapa 14,8 volt 17,7 volt siguiente etapa 23,8 23,8 21 tenemos 19,6 19,6 19 volt a ver 19 yo creo que 19 volt ya si se dan cuenta acá tenemos una variada cantidad de etapas de voltaje la cual yo puedo nuevamente saltarme y me voy a la final y puedo tomar esta y puedo tomar esta y me da a lo al revés ay 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 se me salió ay 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 ahí está tomo la última y la última etapa me está dando 2,7 volt o sea aquí puedo jugar con todas las etapas de voltaje y puedo intercambiarlas a mi gusto en que lo van a ocupar este proyecto en lo que ustedes estimen conveniente aquí me dio al revés conecte al revés ya entonces este de acá tengo que sacarlo y poner este ok estoy en la última etapa voy a tomar cualquiera acá me da 4 volt vamos acá acá me da 6 volt acá tengo 9 volt como pueden darse cuenta amigos míos una variada gama de voltajes a su elección y ustedes van a ir tomándolo lo van a colocar en una regleta y van a ir midiendo los voltajes y así seleccionan el que ustedes estimen conveniente si ustedes siguen aumentando por supuesto que va a ir aumentando el voltaje yo lo he hecho de 8 etapas para que ustedes se den cuenta pero ha sido fantástico partimos con 10 volt terminamos con 32 pero todos fijos o sea yo solamente tengo que elegir el que yo quisiera en este caso lo tengo un poco desordenado porque lo hicimos en vivo casi entonces desde aquí yo me voy a tomar a la primera etapa que sería esta la azul esta es la primera y me voy a lo último que sería esta de acá y ya tenemos bueno ya me puse al revés ya nuevamente el positivo acá y ahora voy a la última etapa y como ven tengo 30 volt para que ustedes puedan jugar con todos estos voltajes partiendo con uno de 10 volt en corriente alterna y que pasa por este juego de condensadores y diodos y así ustedes van a tener múltiples voltajes y como ya le dije úsenlo siempre con un amper dos amperes máximo recuerden que el voltaje alto y corriente alto es peligrosísimo y es por eso que lo hemos hecho así para que ustedes puedan poner las manos y que no les pase nada así amigos terminamos transformador de 1,5 amperes y con eso basta ya en este caso para que para que ustedes no cometan errores espero amigos que les haya gustado mi nombre es Dani Fertobar y nos vemos el próximo capítulo Abelino muy bien tu trabajo te felicito Abelino muy bien tu trabajo te felicito